Música Buenas noches de nuevo y aquí a Vuelta de Publicidad en 8 Televisión en este barómetro de Arcos de la Frontera que les estamos presentando hoy el primero de los barómetros que durante el próximo mes van a poder ustedes disfrutar van a poder ustedes analizar aquí con nosotros en 8 Televisión de distintos municipios de la provincia de Cádiz hoy con el municipio que es la entrada a la Sierra de Cádiz, a la comarca de la Sierra de Cádiz como es Arcos de la Frontera que estamos analizando aquí en la encuesta de Insobel nos quedamos en la calificación del alcalde, la puntuación que le daban al alcalde de Arcos de la Frontera Isidoro Gambín actualmente como evaluaban su mandato y en la siguiente gráfica que nos toca vamos a ver ya por distintas áreas. Sebastián, ¿cómo están calificando la gestión en el Ayuntamiento de Arcense? Ahora entramos en un terreno donde ponemos en posición al ciudadano para que evalúe o considere si ha mejorado, sigue igual o ha emperado en diferentes aspectos de su día a día o de proyectos de gobierno. Entonces son una batería de conceptos y el primero de ellos es el urbanismo-proyecto y se le sitúa si el urbanismo o los proyectos del municipio ha evolucionado mejor, sigue igual o ha emperado en los últimos años. Básicamente el 23% considera que ha mejorado el urbanismo o los proyectos del municipio, el 61% considera que está igual y el 14% considera que ha emperado en este aspecto. Básicamente se trata de clasificar la gestión municipal en varias etiquetas. Exacto, por temas relevantes del municipio se considera, se pone el ciudadano en su percepción. Es muy importante siempre que se hace una encuesta saber que es la percepción del ciudadano la que se determina finalmente en su respuesta, que puede variar de la realidad, pues muchas veces a lo mejor se hacen proyectos que no calan en la ciudadanía o no tienen conocimiento la ciudadanía de que se están realizando y ahí es donde se dirime la respuesta. En el terreno de la percepción que se mueve en las encuestas, un 61% que dice que sigue igual la gestión del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, que el municipio sigue igual en la gestión del urbanismo y de proyectos. Es muy difícil también en un municipio con un urbanismo tan marcado como el de Arcos de la Frontera, sobre todo en su casco histórico, modificar mucho el urbanismo, aunque sí tiene bastante margen de mejora, de desarrollo en las barriadas más alejadas al casco urbano, que es donde ha puesto el foco el Partido Popular también en su crítica, en su oposición, que están algodándolas, dice el Partido Popular. Es difícil, quizás por eso un 60% perciba que todo sigue igual urbanísticamente en un municipio. De hecho, el equipo de gobierno en las últimas obras también han incidido en eso, los barrios más alejados, los más necesitados en este sentido. También creo que viene marcado un poco por la situación económica del Ayuntamiento, el depender tanto de la ayuda de otras instituciones como Diputación, Junta Andalucía, incluso Gobierno Central, para poder abordar, para poder llevar a cabo proyectos. Me ha quitado la intervención prácticamente, lo que yo iba a decir es que depende mucho también de la situación económica del Ayuntamiento y los proyectos, los de grandes inversiones, no se están llevando a cabo, pero sí que es verdad que a través del Gobierno, Diputación y Junta, a través de temas como el Profea, el Plan Invierte, que no sé si tiene ahí algunos en Arcos también, pues van haciendo, no sé si decir parcheos, pero no son proyectos de grandes magnitudes. Sí, de gran escalado y tampoco proyectos que salten a la vista, porque por ejemplo, sí es verdad que en los dos últimos años hubo un tiro y afloja, con el caso de la Verbena, en Arcos de la Frontera, que es una zona del pueblo que tiene una base poco sólida, digámoslo así. Entonces, para asentar un poco las casas de esa zona, se ha inyectado una mezcla de cemento para que la zona no sea tan movediza, por así decirlo. Son más de 5 millones de euros lo que han prometido el Gobierno en las tres fases en las que se ha dividido el proyecto. La última está ahora ya en marcha. Y la Junta de Andalucía, que también tuvo un tiro y afloja con el Gobierno central, porque creía que la cantidad no era suficiente, ha aportado también un millón y medio de euros y también se ha sumado a la Diputación de Cádiz. A ojos del ciudadano, del arcense, ¿esta inversión también se adjudica según colores políticos o qué pensáis? También le pregunto a Sebastián, que se encarga también de preguntar y de analizar esto. Es lo que comentaba antes, es muy importante que cuando se desarrolla un proyecto o se hace una acción concreta, venga el apellido de quien la hace. Si no se le pone ese apellido, difícilmente el ciudadano pueda orientarse o dar una respuesta a quien asignarle esa acción. Puede tener un reflejo electoral, ¿eso qué pensáis? Fíjate si es importante que cuando nombraron a Domingo como presidente del PP local, una de las cosas que realzaron de él era que él, Domingo Ortiz, había hecho que el ministro Íñigo de la Serna se comprometiera a invertir ese dinero en la obra de la verbena. Así que eso habla a las claras de lo que tú decías antes, de la importancia que tiene el tirar para un lado, de ser el Gobierno central, o sea, la Junta de Diputación. De vestir políticamente a las instituciones. Es evidente que sí, además los partidos lo consideran así porque ya ves cuántas veces ha ido el subdelegado, el delegado del Gobierno, y se han llamado incluso al ministro, o sea que ven que ese es un... En Arcos en concreto... Y está el candidato del Partido Popular de por medio, o el candidato del Partido Socialista, así en la Junta de Andalucía. Evidentemente. Yo creo que el tema de la verbena va a ser uno de los más recurrentes en la campaña electoral de Arcos. Sí, desde luego es la obra, el proyecto urbanístico, que tiene mayor inversión en el municipio en estos dos últimos años, que es cuando preguntábamos. ¿Otra de las etiquetas, otra de las clasificaciones dentro de la gestión local? Sebastián. Sí, un clásico en todas las encuestas es el tema del tráfico. En Arcos parece que no es un problema grave, en detrimento de otras poblaciones, si es verdad que cuando se pregunta sobre el tráfico siempre se considera que se ha empeorado o hay críticas en ese sentido. En Arcos se considera solamente que el 10% considera que ha empeorado en los últimos años. Es que realmente en Arcos cambios ha habido poco en cuanto al tráfico. El casco urbano que está muy limitado el tráfico, es una zona acopada prácticamente, se limitó hace ya bastante tiempo el tránsito por allí y la zona del extrarradio, de la parte baja de Arcos, que no tiene ningún tipo de problema, con lo cual ese es un aspecto que es lógico también que siga igual, según la percepción de los arcenses. Yo creo que entre lo que dices tú y lo que dice él, de que se entiende un poco el que siga igual, ni es tan necesario ni hay tanto margen de maniobra, por tanto es muy difícil que vaya mejor o a peor, y por eso 65%. Yo creo que el tráfico evidentemente no es una ciudad que tenga un centro económico, con oficinas, bancos y demás, que pueda generar problemas de tráfico y en ese sentido creo que no tiene mucho más que cosas puntuales, a lo mejor que puedan la oposición que siempre critica los cortes en fiestas y demás, pero son cosas muy puntuales. Quizás sí tenía mucho más repercusión el problema del tráfico cuando no pasa por allí la autovía, y había muchos coches que tenían que pasar por el municipio, esa gestión que implicaba al ayuntamiento, pues es verdad que repercutía mucho más, que es un condicionante cotidiano el del tráfico, pero que evidentemente influye en la vida de los arcenses. Pasamos a la siguiente gráfica. Sebastián. Sí, otro aspecto que se analiza es la atención municipal al ciudadano y aquí ya sensiblemente la CENSE considera que ha mejorado, en torno al 30%, considera que esa atención está más cercana. Antes estábamos hablando de un 23, 24% en otros aspectos y aquí ya parece ser que un 29% considera que ha mejorado. Un equipo importante este apartado porque siempre se ha dicho que el ayuntamiento es la administración que aporta más cercanía al ciudadano, aunque el ciudadano cuando tiene un problema, el primer lugar al que acuda es al ayuntamiento, y en este sentido sale bastante bien parado el ayuntamiento de Arcos. Yo creo que es un aspecto en el que han hecho mucha incidencia internamente el equipo de gobierno puesto, que se preocupa mucho de dar esa imagen de unidad, de lo que comentábamos antes, de que vaya a la obra de turno allí, estén allí, estén a pie, y sobre todo la cercanía con los vecinos. Además, un pueblo en el que hay muchas familias, pasándolo también de una manera bastante complicada, están en una situación bastante complicada. Y atender a las personas que se encuentran en esa situación no es fácil, y si la valoran de esa manera, pues es para estar contentos con esa gestión. La atención que no quiere decir la aplicación efectiva de las medidas, sino simplemente atender a las familias. Sí, pero el hecho de que te escuchen, supongo que tiene que ser algo bastante ya, que no te vengo a la puerta de las narices, como se suele decir, pues ya es una cosa que puedes valorar positivamente. Analizar el problema que tengan estas familias, que desde luego a las familias que acudan habitualmente al ayuntamiento le marca mucho la atención al ciudadano, la atención que reciban. Pasamos a la siguiente gráfica, Sebastián. Sí, otro aspecto que se incluye en todos los cuestionarios que analizamos es el tema de la seguridad ciudadana, es la percepción de si hay inseguridad en las calles o en su cotidianidad, en su día a día, pero no es un tema que preocupe a la población de Arco y los porcentajes, el 28% considera que ha mejorado, el 52% que sigue igual y el 19% que ha empeorado. O sea, son porcentajes que no dirimen una situación de conflictividad en el municipio. Sí, es verdad que cualquiera de fuera de Arcos podría pensar que sucesos como el asesinato del bebé y la agresión a la pareja de un ciudadano de Arcos, de un vecino de Arcos hace algo más de un año o el trágico desenlace del Toro de la Aleluya donde murió una persona sí podrían afectar la percepción del ciudadano en el sentido de pensar que las cosas en cuanto a seguridad ciudadana van un poco peor en el pueblo, pero no es así. Sí, quizás porque también el conocimiento que tengan del mapa local también los ciudadanos de Arcos, que todo el mundo se conoce, quizás lo limiten, lo relativicen un poco más a este tipo de episodios. En el sentido del festejo del Toro de la Aleluya, ahí ya no considero yo que sea tanto seguridad ciudadana como la seguridad del evento en sí. Un evento que tiene que tener delimitada una serie de medidas de seguridad y ahí el ayuntamiento, si se cumplen esas medidas, poco puede hacer mal. De hecho, incluso salía Isidoro Gambín días posteriores a remarcar que doblan o triplican las medidas de seguridad, como UBIS móviles, en fin, una serie de mecanismos y dispositivos a los que no están obligados, pero que ahí cumpliendo lo mínimo que la ley te exige, ya ahí poco puede... Sí, yo ahí coincido también, desgraciadamente, un toro, si tú te enfrentas a un toro ya sabes lo que te puede pasar. La responsabilidad es la que se pone ahí. Fue una jornada grave, además, que yo creo incluso que se la atendió bastante rápido, también creo, y no fue cuestión ni del propio dispositivo de seguridad del evento. Con respecto al asesinato, pues, desgraciadamente también hay gente de esta calaña, creemos que no hay en todos los sitios, pero sí que los hay, y tocó el año pasado en Arcos, pero no creo yo tampoco que sea... Una dinámica. Claro, que sea algo... Caso aislado. No me gusta decirlo aislado porque suena a poca importancia, pero entendiéndolo bien como caso aislado, sí. Fue un caso que no se repite periódicamente en el municipio. Vamos y analizamos uno de los aspectos a los que se aferran los municipios cuando viene la crisis económica, que se acudió mucho y es uno de los principales motores económicos de muchos municipios. Sí, en este caso es el turismo y parece ser que bien gestionado, o por lo menos eso creen los ciudadanos de Arcos, ya que el 44% aproximadamente considera que en estos dos últimos años ha mejorado el turismo en su municipio. Uno de los grandes motores turísticos económicos de Arcos, como es el turismo, que aquí sí parece que hay una buena gestión, porque además, si lo comparamos con los otros aspectos, sale bastante reforzado. Además con Ana Carrera al frente, recientemente, la Semana Santa, que es lo último reseñable en materia de turismo, se impulsaron hasta siete rutas, creo que son de pasión, con los que se ha reforzado esa materia de turismo en Semana Santa. Esto me recuerda mucho a un debate que tuvimos aquí, que decíamos que Cádiz vende, está acostumbrado a vender cosas que se venden solas, en las ferias y demás. Arcos pasa un poco lo mismo, Arcos ha sido toda la vida, en los últimos cuarenta años a lo mejor no ha tenido la imagen esa de pueblo turístico, pueblo blanco, y se vende casi por sí solo. Evidentemente después hay que darle un poco de bastante promoción, pero a la vista está que la gente considera que incluso ha evolucionado. Supongo que también el tema de la... estamos viendo mejora de visitantes a nivel nacional, que es algo también. Y evidentemente los municipios más turísticos tradicionalmente se ven también beneficiados. Y la Diputación de Cádiz también está colaborando en promocionar el turismo rural, porque ya se ha presentado que las zonas del litoral, las zonas costeras, tienen mucha repercusión, mucho peso en la temporada estival, y se está centrando mucho en las zonas rurales, y aquí vemos también que está dando resultado ese trabajo. De hecho en Fitur se presentó la marca Pueblo Blanco. Pueblo Blanco, o sea que también puede tener repercusión. Sebastián, ¿una nueva etiqueta de gestión municipal? Sí, aquí ya entramos en aspectos más de ocio, lúdico, y también que el municipio no solamente son urbanismo, proyectos, tráfico, situación económica, sino que el municipio también necesita de ocio, de actividades culturales, y también se le pregunta al ciudadano en ese aspecto. En este sentido el 34%, casi el 35%, considera que en estos dos últimos años ha mejorado, y el más del 50% considera que sigue igual, y en torno al 12% considera que ha emperado. En esta situación tampoco creo que sale muy mal el aspecto del ocio, actividades culturales por parte de ellos. Desde luego es una buena evaluación de los arcenses, el ocio y el turismo, que son dos de los aspectos en los que una ciudad puede sentirse más viva, quizás los aspectos menos grises de la gestión. Sin duda, además el porcentaje de los que opinan que ha mejorado es bastante importante. Es sensible. Una buena evaluación. Pasamos a la siguiente gráfica, en la que sí ya se atija un poco más de crítica, Sebastián. Claro, aquí yo creo que se arrastra históricamente ya una memoria que la crisis nos ha hecho como tener una visión más crítica cuando se pregunta sobre situaciones económicas. Entonces, si se le pregunta por la situación económica del Ayuntamiento, todavía se sigue posicionando el ciudadano como que la gestión es mejorable en ese sentido. Desde luego el aspecto en el que se concentra más crítica al Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en los dos últimos años, la situación económica, con un caso también, no sé si lo recordáis, que fue muy simbólico, que condenaron al alcalde de Arcos a pagar de su propio bolsillo 500 euros mensuales por los intereses que tenía que pagarle a un proveedor municipal, que el Ayuntamiento no había ganado la factura. Bueno, finalmente se le quitó esa sanción, pero ese tipo de casos es muy simbólicos si llegan a la percepción del ciudadano. Yo creo que aquí lo reseñable es que el hecho de que siga igual, el 40% de este que dice que siga igual, no es buena señal. Igual que antes el regular podría parecer buena señal, aquí él sigue igual no creo yo que sea. Es un suspenso. Lo que le pasó a Isidoro, yo creo que es una cosa que le une al pueblo, que el pueblo por lo menos se empatiza con él, porque es una cosa bastante injusta, que te tengo que pagar de tu bolsillo. Pues hagamos una gestión que no ha sido responsabilidad tuya, y aunque lo fuera, si lo ha hecho mal, pues el político que lo hace mal se le encausa por lo que haya hecho mal, o por lo que sea ilegal. Pero en este caso le tocó pagar por una gestión que no ha sido algo personal, que por lógica se le perdonó. Lo acerca también al pueblo en ese sentido. Vamos precisamente a analizar candidato a candidato el conocimiento que tienen los arcenses de los políticos locales. En este tipo de municipios, cuando se pregunta por personas de calado político, el conocimiento suele ser alto respecto a otros municipios de mayor número de habitantes. En este caso, casi todos los candidatos tienen un conocimiento bastante alto. El alcalde, como en todos los municipios, casi rozan el 100%. Domingo González, del Partido Popular, tiene un conocimiento de un 90%, 9 de cada 10 lo conoce. Similar dato tiene Leopoldo Pérez, que tiene un 87%. Susana Pérez, 8 de cada 10 la conocen. Y Miguel Rodríguez tiene un conocimiento de en torno al 86%. Lo que os comentaba, en pueblos de estas, en municipios de estas características, el conocimiento suele estar bastante extendido. Bastante alto. Salva Rubén, datos que me llaman la atención de esta gráfica. El nuevo candidato del Partido Popular, que es Domingo González, tiene un porcentaje de conocimiento bastante alto. Y lo tiene superior el candidato de Ciudadanos, que no lo fue en las últimas elecciones, a la candidata de Arcos en Común, que sí obtuvo representación en las últimas elecciones. Para mí es lo más reseñable, ¿no? Miguel Rodríguez, un 86%. Tiene bastante conocimiento de... Han sabido elegir también, a lo mejor, el candidato, el ciudadano, ¿no? Alguien que, lo que hablábamos antes, de la importancia de la cara en los pueblos, pues si lo conoce el 86%, es que es una persona conocida y que ese paso de tener que darse a conocer ya lo tiene dado. Hablábamos de la invisibilidad de la oposición, también se ve en Arcos en Común, que desde luego lleva un mandato y no ha ganado en conocimiento la candidata de Arcos en Común. Una nueva valoración, Sebastián, en la siguiente gráfica, del 0 al 10. Aquí es importante reseñar que solamente contestan a esta pregunta las personas que conocen a los candidatos, y se hace en una escala de 0 a 10. Entonces, en este sentido, se percibe como el que mayor puntuación tiene, es el alcalde, Isidoro Gambín, que tiene una puntuación de 7 con 10. Le sigue Lopoldo Pérez con una puntuación de 7 con 0,5. A continuación, Susana Pérez con 6,88. Miguel Rodríguez con 6,10. Y el peor valorado en este sentido es Domingo González con 5,68. Es importante reseñar que también, como el conocimiento, la valoración en estos municipios suele ser bastante alta, porque el apego personal es mayor. Y vamos a la siguiente gráfica ya, de forma seguida, que es la estimación, la percepción que tienen los ciudadanos sobre lo que ocurriría en las próximas elecciones. Aquí es importante reseñar y que quede muy claro que esta es la percepción que tiene el ciudadano sobre el partido político o el candidato que va a ganar. O sea, no a quién van a votar, sino lo que cree que va a pasar. Yo siempre hago el mismo inciso. Si algún partido político quiere ganar las próximas elecciones municipales, tiene que trabajar sobre este escenario. La visión o percepción de ganador o perdedor es muy importante después a la hora de echar el voto en las urnas. En este caso, el 41% de la población de Arcos considera que el partido que más votos va a tener en las próximas elecciones municipales va a ser el PSOE. El 17%, cerca del 18% de la población de Arcos, considera que va a ser el Partido Popular el ganador en las elecciones. La gente también es que es un poco conservadora, porque en esa percepción, en ese análisis, es muy similar a lo que está ocurriendo ahora mismo a la arquitectura actual del Pleno de Arcos de la Frontera. La gente cree que va a ganar el Partido Socialista, Rubén y Salva, y esa imagen de ganador la tiene Isidro Bambin bien asentada. Claro, yo creo que coincido contigo, que las cifras son muy parecidas a lo que sucede actualmente en el Pleno del Ayuntamiento. Y bueno, se ve aquí también el color político, me imagino, de las contestaciones de los encuestados, porque sí es verdad que entra Ciudadanos, que es un actor nuevo, y eso a lo mejor es lo que descolocan un poco las cifras, pero es bastante similar. Sobre todo este 45% refuerza lo que decía él, a Isidro Bambin en este caso, por el tema de los indecisos, que pueden verse respaldados por esa opinión de la mayoría. Es decir, si la mayoría piensa que va a ganársela por algo. Y vamos a recordar los resultados de 2015 para que ustedes los puedan comparar con la gráfica más deseada, la que todo el mundo espera ver, que es la de los resultados de 2019, cómo quedaría según esta encuesta. En 2015 el Partido Socialista obtuvo 10 concejales, 6 el PP, 4 AIPRO y 1 ARCOS en común, que prácticamente se inició y permitió que el Partido Socialista gobernara en la localidad, y según la encuesta de Insobel en 2019, ¿cómo quedaría? Pues en este sentido, el Partido Socialista tendría un desgaste de un concejal. Más que desgaste, yo diría que es la incorporación de nuevas fuerzas políticas, lo que hace un nuevo reparto en la composición del ayuntamiento. Entonces, quedaría con 9 concejales. El Partido Popular igualmente bajaría a un concejal, se quedaría con 5 concejales. A AIPRO le damos una horquilla de 3-4, entendiendo la horquilla más cerca del 3 que del 4. ARCOS en común mantendría a su concejal. Y la nueva incorporación en el ayuntamiento sería Ciudadanos, que entraría con una horquilla de 2-3 concejales más cerca del 3 en estos momentos de auge de la marca. Y otros partidos políticos no alcanzarían el mínimo del 5% para entrar en... Para tener representación. Ciudadanos que irrumpe en el pleno del ayuntamiento de ARCOS, irrumpiría con un 11% de estimación de votos, 2-3 concejales, que es lo que obliga también a reformular, como decía, la arquitectura electoral de ARCOS de la frontera, ¿de dónde creéis? Según la encuesta, bendiga del Partido Socialista y del PP, incluso de AIPRO, los concejales de Ciudadanos. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que esa es la ecuación que le va a quitar a cada una de las fuerzas políticas por eso de jugar un poco en una formación un poco ecléctica, que juega un poco a todo, a la ambigüedad también? ¿Qué es lo que pensáis de Ciudadanos? Yo pienso que sí, que aunque le puede quitar a los dos, yo pienso que le puede hacer más daño al PP, por aquello de... Es verdad que está un poco indeciso en los movimientos que hace, pero se le relaciona más con el centro-derecha, digamos, ¿no? Y creo que le puede hacer más daño al PP, pero por lo que se ve aquí es algo paritario, ¿no? O se lo quita al PSOE, al PP o AIPRO. Todos van a, en cualquier caso, todos van a sufrir un poco la aparición de Ciudadanos. Como ya ocurrió en 2015 en muchos municipios, con Podemos, en este caso parece que Ciudadanos, el que provoca el terremoto, ¿qué te parece? Va arañándole un poco a cada uno y lo importante es saber qué va a hacer, cuál va a ser su postura, ¿no? A quién va a apoyar luego, porque yo creo que puede tener la llave del equipo de gobierno de cara a los próximos cuatro años. Pues esa es la intención de voto ahora mismo, en Arcos de la Frontera, en este barómetro de 8 Televisión. Ya lo saben, el Partido Socialista obtendría nueve concejales frente a los diez que tiene ahora, el PP obtendría cinco frente a los seis que tiene ahora, AIPRO obtendría de tres a cuatro, tiene cuatro actualmente, y irrumpiría con fuerza Ciudadanos, con dos o tres concejales, dependiendo de si quita ese concejal a AIPRO, según la encuesta de Insobel, y Arcos en Común, que mantendría el concejal que tiene ahora mismo. Ese es el barómetro de 8 Televisión, en Arcos de la Frontera, a un año vista de las elecciones municipales. Sebastián Castro y el Toro Técnico de Insobel, muchísimas gracias por estar con nosotros, para explicarnos de esta manera tan brillante la encuesta. Como siempre, gracias a vosotros por la confianza. Y Rubén Jiménez, de Radio Comarca, y Salva Moreno, periodista de la provincia de Cádiz, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y analizar esta encuesta de Insobel con Onoche TV. Que hacemos otro. Muchas gracias. Y aquí acaba este programa especial, para analizar, para detallar el barómetro de 8 Televisión, en Arcos de la Frontera. Volvemos el jueves, con la situación electoral en Vejer de la Frontera, aquí, en 8 Televisión, y a la misma hora. Buenas noches, muchas gracias por elegirnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!